Las flores de tus floreos son como tú de bonita Pero qué bonito huele en medio de tus manitas, en medio de tus manitas Pero qué bonito huele Pero qué bonito huele en medio de tus manitas, en medio de tus manitas Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Las flores de tus manitas, en medio de tus manitas Como han llorado mis ojos por no tener tus manitas, en medio de tus manitas Como han llorado mis ojos por no tener tus manitas, en medio de tus manitas Todo el hermoso que tienes, corazón, dime que es mío, corazón, dime que es mío, todo el hermoso que tienes Como han llorado mis ojos por no tener tus manitas, en medio de tus manitas